esa es por ahora mi gente muy buenas monito pautiño con que nos vas a deleitar en esta ocasión te voy a enseñar cómo apanar unos camarones monstruosamente para que esos camarones te salgan crocantitos y te salgan doraditos no es cierto primeramente terminamos de poner huevos huevos enteros mira solamente huevos y así de huevos enteros esa es una vez que ya tenemos casi lleno mi recipiente de huevos tú puedes utilizar poco a poco para tu casa no pero esto es para negocio vamos a ponerle a estos huevos vamos a ponerle un toque de sal y vamos a poner un toquetín de pimienta picante y lo vamos a batir bien batido bien batido esos huevos para hacerlo que los camarones cojan una viscosidad y la apanadura se adhiera ahora te voy a explicar cómo yo mezclo la apanadura para que te salgan esos camarones más monstruosos de lo normal voy a poner aquí esta apanadura mismo no vamos a poner mira una apanadura que es un poquito oscura pero es muy buena le ponemos una de estas grandes y una de estas pequeñas oriental para que porque a veces te sale la apanadura esta te sale muy opacos los apanados con esta letra le transparentamos el color le hacemos un color más transparente no es cierto por eso yo mezclo para mira esta es oscura te va a salir negro los camarones oscuro no y la mezcla con esta otra de acá ya te voy a dar los nombres y con esta la blanqueo mira es una técnica que a uno los años de trabajo le dan la experiencia que uno necesita para hacer un producto mejor esa es una vez que ya tenemos lo suficientemente de apanadura vamos a proceder a mezclar mira mezclamos esa apanadura que se haga un solo color ahorita estamos bicolor mira bicolor no la mezclamos para obtener una apanadura un solo color si la vez que todavía le falta aclarar un poquito la vez media opaca mantémosle un poquito más de la apanadura clara y mezclamos mira el color que tornamos no es cierto y vamos a trabajar primeramente de esta manera mira vamos a coger primeramente lo dije de uno en uno mira cómo es de uno en uno fácil y sencillo mira apanadura huevo apanadura ve lo presionas un poquito sacó el excedente de uno en uno mira como quedó monstruoso no mira los monstruosos de camarón de a cinco monito de a cinco va uno dos tres cuatro cinco guau belleza mayonesa de de a cinco entonces día cinco es la mitad de lo que yo hago la mitad de a cinco es la mitad que yo hago yo lo hago de a diez en diez por la práctica los años la experiencia y el perfección perfeccionamiento no es cierto de a diez te voy a hacer de guardarme las manos y hacemos de a diez vamos a hacer hicimos de a cinco ahora vamos a hacer de a diez de a diez dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez mira diez van al plato entonces de a diez es el tope que iba al agua primeramente apanadura ahí si giramos la muñeca para que agarren todos los diez mira sacudimos el excedente metemos a la bandeja del huevo batido con sal y pimienta volvemos a meterlo a la pan ahora mira fácil y sencillo como dijo la cucaracha bajándose el grillo no esa es fácil y sencillo los sacos los sacudimos y los acomodamos en la bandeja ahora sí acércate mi hijo y observa cómo va quedando quizás delicia de cámaros de la pata mira cómo quedaron los apanados no es cierto de esta manera te quedan en unos segunditos vas a ver cómo quedan fritos esa es mira cómo quedaron esos camarones o te enseñe cómo apanar y cómo sacar esos camarones riquísimo monstruoso si te gustó el vídeo compárteme el vídeo regálame ese like nos vemos mi gente bendiciones hasta el próximo vídeo